Muy bien, y lo habíamos anticipado, Andrea Almenta ya es candidata a Intendente, Gabriel Fuente, candidato a Concejal. Bueno, para que nos cuenten, por consenso federal, cómo han vivido estos pasos. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. La verdad es que con una alegría inmensa, nosotros empezamos a recorrer este camino de la política hace dos meses, como bien contamos, una campaña muy austera y todos vecinos autoconvocados en esta expresión política, así que para nosotros el haber pasado ya es un triunfo, festejamos muchísimo el domingo a la noche. Y bueno, con el equipo consolidado, la experiencia para los fiscales. ¿Cómo fue el día? ¿Cómo fue? ¿A qué hora arrancó? ¿Qué hicieron? Bueno, el día arrancó muy temprano, en mi caso, bueno, 7 y cuarto estaba en la... Era mi primera experiencia como en un evento de estos, de esta naturaleza, nunca había sido ni presidente de mesa, ni vice, nada. Así que como fiscal general y a cargo de toda una escuela, digamos, éramos muy poquitos, donde, digamos, había de nuestra fuerza, había una persona contra 15 de nuestros competidores, por llamarla de una manera. Llamando a todos los amigos, familiares, dame una mano. Sí, exactamente. Pero, digamos, fue una jornada que se pasó muy rápido, te das cuenta el otro día que fue agotadora, muy intensa, pero en mi caso, con una profunda alegría, vivimos, digamos, la culminación de esta primera etapa, y por supuesto la incertidumbre, hasta que no aparece el primer voto, de decir, bueno, me habrá votado alguien, ¿no? Claro, porque es muy feo, es decir, mirá si no te vota nadie, una vergüenza, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a estas cuestiones. Así que nada, llegamos al final del día con... Creo, o creemos en el equipo, que fue una elección decente, en el sentido de que la cantidad de votos que logramos significó que en este camino tan cortito que hemos recorrido, indudablemente le llegamos a un montón de personas. ¿Recorrimos más o menos votos o porcentajes? Sí, no llegamos al 5%, 4 y pico por ciento. Más o menos 3.800 votos sacamos, que bueno, para hacer una fuerza nueva, es un... digamos lo que dice Gabriel, por ahí sin recursos, y el tiempo que hemos tenido para llegar a cada uno de los vecinos, nos sorprendió terriblemente el número. Y bueno, esto que decía, los parientes, los amigos, todos fiscalizando. Bueno, le voy a mandar un beso grande a Alejandra Malicia, que ha sido la jefa de campaña, y a Fede, que ha sido la logística, el hijo de Alejandra, que me dijo, almenta, mandame un saludo. Bueno, y lo otro increíble es esto, nuestros sobrinos, nuestros hijos, fiscalizando con 16 años, 15, esta experiencia desde adentro, y pasándonos, mirá, ellos sacaban las boletas, aprendían del fiscal, de cómo hacían los otros, que sacaban el toquito, y contaban y me decían, vas a sacar más o menos la emoción, viste. La verdad es que lo vivimos con una experiencia súper enriquecedora, súper enriquecedora, porque vivir el proceso democrático del otro lado, que nunca nos había pasado. O sea, por lo menos nosotros todos siempre fuimos a votar. O sea, a mí no me dejaron fiscalizar, les aclaro al grupo que... Eso, ah, el grupo no te dejó fiscalizar. No me dejó fiscalizar. Éramos 50 y pico de fiscales para todas las escuelas. Claro, no alcanzaba. Bueno, pero yo quería participar, no, no, dice, vos no, porque te vas a poner muy nerviosa, les vas a poner nervios a todos. Bueno, la cuestión es que... Y cuando iban recorriendo así los lugares, las mesas, imagino que estarían ahí recorriendo, ¿qué te decían, Andrea? ¿Qué te decía la gente? ¿Qué te decían las mujeres? ¿Qué te pedían? Sobre todo apoyo, ¿no? Muchos decían, bueno, en esta no nos acompañamos, pero en la próxima sí, es como una... Era como una cosa muy... Sí. Sí, todo el tiempo. Yo decía, bueno, ¿por qué nos excusan, no? Porque uno ni siquiera pide... De hecho, ¿y por qué no ahora? ¿Y por qué no ahora? No, bueno, porque claramente este paso a la interna la jugaba a todos por el cambio, y entonces claramente, bueno, estarían poniendo el voto en esa interna, pero las mujeres, felicitándome, sobre todo una palabra que muy recurrente era coraje, ¿no? Qué coraje, qué valiente enfrentarse a esto, y gente que nos dice, la verdad es que nosotros por ahí hablamos, hablamos desde acá, pero no nos animamos a participar, porque, bueno, es difícil. Esto que decía Gabriel, el exponerse a las urnas, implica que de repente el resultado, ¿no? En lo que tiene que ver como persona y la propuesta, que mucha gente te dice que no, en este caso el 95% dijo no, y bueno, y uno tiene que prepararse para eso, o sea, la exposición a ser evaluado por toda una sociedad, desde esto de una expresión política, desde la propuesta, y es eso lo que se mide, ¿no? El ser evaluado con todo lo que implica, y que te digan sí o no. Y bueno, hay que tener valor para poner, digamos, ponerse en esa posición, y como dice él, bueno, para nosotros que esa cantidad de gente haya dicho sí con un voto positivo, queremos agradecerles además. Esto que era la primera vez, que no están acostumbrados, que están expuestos, y como nos decían ayer, también Juan Echazarreta, el estar expuesto desde todos lados, desde lo privado, desde tu vida, porque uno se expone en todo, se prepararon, consultaron a un psicólogo, a un amigo, para que diga, bueno, no todo es malo. Bueno, mira, en mi caso, antes de oficializar la lista, y una vez lanzado, sí tuve como una semana prácticamente sin dormir, bueno, no dormía, a las tres horas me despertaba, y no me podía dormir, y por ahí sentía algún miedo irracional, y decía, bueno, ¿qué pasa? Entonces alguno me sugirió, bueno, tomate algo, no, mira, nunca tomé nada en mi vida, pero a mí no pienso tomarlo ahora, sí simplemente lo que hice es, bueno, aceptar esto de la exposición pública, de lo que implica, y una vez que, digamos, lo internalizas, nada, una vez lanzado ya es mucho más fácil. Sí te quiero decir que esto que vos me preguntabas, qué recogíamos en las mesas ya el domingo, es que mucha gente no estaba enterada que estábamos participando, parece mentira, porque uno cree que después de dos meses todo el mundo sabe, y la realidad es que no, esto habla de a veces de la falta de recursos y demás para hacerte dar a conocer con muchas otras herramientas, pero también te aseguro que vamos a hacer todo el esfuerzo para que en las próximas elecciones, esta cantidad de gente multiplicada muchas veces más, nos acompañe en las urnas, porque tenemos mucho para dar por Tandil, nosotros y todo nuestro equipo, que, nada, está el entusiasmo, están las ganas, está la capacidad en un montón de gente, están los equipos trabajando, y tenemos ganas, Cecilia, tenemos ganas, la verdad es que vamos a pedir el voto ya desde entrada, antes de arrancar la segunda etapa, porque hay mucho para dar. Miren, sumo esto porque acaba de llegar, Topo Rodríguez acaba de tuitear ahora, en estos momentos, dice, se derrumbó la polarización, trabajamos para llegar a ser la segunda fuerza en octubre, mirá qué responsabilidad para ustedes, dice, un hombre de Estado en equilibrio, presidente por consenso federal, equilibrio, decisión y experiencia para ser la segunda fuerza, en octubre, la baña, Ordubey, Balibuca. Lo acaba de tuitear Topo Rodríguez, bueno, no sé si sabrá que estaban ustedes acá, y por eso lo tuiteó ahora. se está viendo. Por eso digo, tengálo en cuenta. Un abrazo grande al Topo, la verdad es que nos ha apadrinado, nos ha acompañado terriblemente en este proceso, un referente increíble de la ciudad de Tandil, y que por sobre todo confió en nosotros desde el primer momento, y bueno, un beso grande al Topo, y acá tenés un equipo que trabaja y que te banca, así que vamos a seguir trabajando por esta ciudad. Hagamos una pausa y seguimos charlando un ratito. ¿Puede ser? Sí, en minutos nada más. Seguimos charlando con Andrea Almenta, Gabriel Fuentes, ya son candidatos, luego de estos pasos, por consenso federal. Bueno, cortito cada uno, de ahora son 76, 77 días. ¿Nos contaron? 77 eran ayer, así que hoy se los contó. 76. ¿Los van contando? Sí, los contó, los contó. Los van contando. ¿Cómo se van a organizar? En principio te diría que ya tenemos habilitado nuestra sede, nuestro búnker, en 9 de julio 243, así que mucha gente me ha manifestado que se ha querido acercar, que no sabía cómo hacerlo, bueno, a partir ya de esta semana, la semana próxima en realidad, a partir del lunes, vamos a estar en forma permanente ahí, con horarios publicados y demás de cómo, para acercarse, para conocer nuestras propuestas directamente. Eso es importante, las propuestas. Cecilia, tenemos muchísimas propuestas, de hecho ahora seguramente Andrea te va a ampliar, hemos, sobre 16 ejes desarrollados, hemos venido haciendo hincapié en 4 fundamentales, para no aburrir y por los tiempos de exposición, y sobre todo también cuando vamos a charlar con los distintos sectores, con agrupaciones, si está bueno el ida y vuelta, porque uno puede exponer algo, pero si nos interesa recabar más información, porque como dice Andrea, esto no es un proyecto cerrado o anillado, digamos, esto se tiene que ir engrosando, enriqueciendo con la demanda que tiene la ciudad, y en eso estamos trabajando. Correcto. Andrea. Con respecto a la estrategia que vamos a utilizar estos 76 días que quedan, es seguir haciendo lo que veníamos haciendo, mostrándonos lo más auténticos posible, cuál es que, donde nuestra vocación de servicio está por encima de todo interés individual, y de trabajar en lo colectivo, desarrollando esto de nuestras propuestas, mirando a los vecinos a los ojos, y contándoles lo que nosotros pretendemos para la ciudad, y escuchando qué es lo que ellos quieren. Esa va a ser nuestra estrategia, seguir siendo auténticos, y con esta vocación de servicio, viniendo a oxigenar la política. Qué bueno. Bueno, son permanentes invitados, gracias, queríamos charlar un poquito con todos, lo vamos a ir haciendo, no todos juntos, lo vamos a ir desparamando un poquito en el tiempo, como para ir viendo cada uno cómo lo vivió, y qué es lo que se viene para adelante. Gracias, Andrea, gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. A ustedes. Andrea Almenta, Gabriel Fuente, candidata a intendente, y candidato a concejal en primer término, por consenso federal. y candidato, y candidato a la idea, Gracias.